Estamos en Naruto Ultimate Ninja Storm número 4 Tenemos combate número 1 Vamos a hacer combate contra la máquina Uno contra uno Solo un round Para mostrarles un poco este jueguito Que lo hemos probado en nuestro canal Rookie Channel Ahora vamos a ver si se consigue Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video